Hola, ¿qué tal a todos nuestros suscriptores? Bienvenidos una vez más a este segmento informativo en noticias de última hora con todo lo que está sucediendo en Colombia, en noticias de Venezuela, noticias de Estados Unidos, noticias del expresidente y mucho más para que usted quede bien informado. Los invitamos para que se suscribe al canal, active la campanita roja de notificaciones, nos deje su comentario. Bienvenidos, aquí está el desarrollo de nuestros titulares. Noticias internacionales de hoy. Yo le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela. Que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela. 24 horas de información. Lo que podemos decirle claramente a Maduro, porque allí lo que tiene que es caer esa narcodictadura, que es lo que está generando esta crisis humanitaria. Y lo que se tiene que hacer es garantizar que los venezolanos puedan retornar como lo que ha sucedido en Arauca. El ministro de la Defensa de Colombia, Diego Molano, dijo que Colombia está preparada para un conflicto internacional. Este ejercicio que se hace de forma rutinaria, lo que buscaba era determinar las capacidades, el entrenamiento que tiene nuestro ejército nacional en las zonas de frontera y particularmente en la Guajira. Gentil Duarte de las disidencias de la FARC dice que el conflicto en la frontera sucede porque Santrich y Márquez están financiando a oficiales venezolanos. El tiempo revela video del grupo irregular. Y condenamos la alianza que generó esta confrontación. En obediencia a intereses ajenos al carácter revolucionario, esta alianza entre los sectores que se hacen llamar segunda marquetalia. Juan Guaitón mete las manos a los medios propagandísticos del régimen y anuncia reestructuración de Telesur. Ronnie DeSantis se sacude del opajamiento de las Big Tech. Váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en el mundo en nuestro canal Noticias de Última Hora. Bienvenidos. Estas son las noticias del día último minuto. Señoras y señores, en noticia en las últimas horas las palabras que tiene un tinte de reto hacia Nicolás Maduro y los grupos de las FARC en la frontera. El Ministerio de la Defensa en cabeza de Diego Molano estuvo presente en la base de la Guajira viendo todo el andamiaje del entrenamiento y la capacidad militar de las tropas cafeteras y el mismo coronel Juan José Rendón dijo que el país está listo para defender su soberanía y es por eso que ante el recrudecimiento de los enfrentamientos entre las FAN de Venezuela y las facciones de las FARC en la zona del estado de Apure en Venezuela, el gobierno colombiano está aumentando la presencia de las tropas del ejército en la zona de Arauquita y afirmó que está listo para cualquier situación que pudiera presentarse y así mismo bajo la premisa del coronel Juan José Rendón. Lo propio lo hizo el jefe de la cartera de defensa colombiana en cabeza de Diego Molano que estuvo observando con detalles y acompañado de toda la cúpula militar para dar revista a las capacidades de la fuerza de tarea de armas combinadas nacionales del ejército colombiano del grupo de caballería mecanizado número 2, también conocido como la unidad coronel Juan José Rendón establecido en 2015. Y según lo que habló el ministro de la cartera de defensa, el ejército militar colombiano tomó forma rutinaria con el fin de capacitar el entrenamiento de las fuerzas militares en la zona de la frontera con Venezuela y especialmente en la zona de la Guajira colombiana. Allí Diego Molano observó las capacidades de los vehículos 8x8 canadienses y que son su fuerte de apoyo para los comandos apostados en la Guajira y que pesan alrededor de 20 toneladas con velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Dice el ministro que allí también hay armas no móviles de largo alcance, además de piezas de artillería, los escuadrones especiales, helicópteros Black Hawk, sistemas antitanques Spike, vehículos Cascabel y Gladiador. Con los mencionados, el ministro observó el despliegue y la maniobra de los soldados colombianos. Diego Molano declaró a los medios durante la revisión de las tropas que desde los cuatro puntos cardinales de Colombia, desde la Guajira hasta el Amazonas, el ejército nacional está sin tregua en la zona de la defensa de los colombianos y la defensa de la zona de Dimitrofes. No importa cuál sea la forma de advertencia y de dónde venga, expresó el funcionario colombiano y añade que las Fuerzas Armadas de Colombia están garantizando la tranquilidad de los habitantes y los protege de cualquier situación que pudieran alterar la seguridad sin importar de dónde venga el peligro. Recordemos que el ministro de Defensa ya había dicho en el medio periodístico Semana que el país estaba listo para responder a cualquier advertencia internacional. Así lo dijo el ministro Diego Molano. Nuestras fuerzas militares y de policía están preparadas para actuar por la defensa de la soberanía de nuestro territorio. Estamos preparados, listos para proteger a los araucanos, a todos los colombianos del lado de la frontera. Fueron las palabras puntuales ante la posibilidad de un conflicto armado entre ambos países. Fue en ese mismo intercambio de palabras que el jefe de la Carta de Seguridad dijo que las rencillas en el estado venezolano de Apure tienen que ver con una puja por el control de las rutas del narcotráfico en esa misma región donde hace presencia las Fuerzas del Ejército Nacional de Liberación, ELN y distintos grupos de las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco y Gentil Duarte en Arauquita y las de Iván Márquez con Santrich y ELPAISA cercalbichada. Estas últimas aseguran que son las que cuentan con el apoyo de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. De otro lado, muchísima atención amigos de nuestro canal Noticias de Última Hora porque la facción que comanda Gentil Duarte envió un mensaje donde acusan a la segunda marquetalia de estar refinanciando oficiales venezolanos y el sábado se conoció un video en el que grabaron la disidencia de Gentil Duarte con el fin de lanzar acusaciones en contra del grupo de Santrich e Iván Márquez y, según Duarte, están aliados con Nicolás. Queremos clarificar que estos señores financian unos grupos oficiales del gobierno venezolano para que hagan trabajo sucio, que faciliten los intereses, apetitos personales de una forma de leal que orquestaron las operaciones desde el 21 de marzo y se despliegan contra el Frente 10. Es el primer señalamiento que hicieron las disidencias de las FARC comandadas por Gentil Duarte contra las disidencias de la segunda marquetalia a cargo de Iván Márquez y Jesús Santrich. En la grabación difundida por el tiempo se ven varios hombres y mujeres uniformados fuertemente armados y en medio de la selva y allí de que hubo una traición por parte de la segunda marquetalia. Ahora pretenden autoproclamarse en verdaderos revolucionarios cuando sus actos hacia quienes quedamos en resistencia armada no ha sido otra que la calumnia, el engaño y la traición. Dicen que lamentan profundamente los hechos presentados en los últimos días en las áreas de la frontera con Venezuela y condenan la alianza que generó esta confrontación en obediencia a intereses ajenos al carácter revolucionario, se escucha en el video. Clarificar que estos señores financian a unos pocos oficiales del gobierno venezolano para que hagan el trabajo sucio, que faciliten sus intereses, sus apetitos personales. Esta alianza entre sectores que se hace llamar segunda marquetalia, quienes fueron los negociadores y firmantes de los acuerdos que entregaron el proceso revolucionario de las FARC-EP en un acto de rendición y sometimiento, ahora pretenden autoproclamarse en verdaderos revolucionarios cuando sus actos hacia quienes quedamos en resistencia armada no han sido otros que el engaño, la calumnia y la traición, dice el disidente. Asimismo, el irregular asegura que están dispuestos a esclarecer sus responsabilidades y aportar las pruebas que permitan demostrar la alianza de los autores intelectuales de los hechos que enlutan a muchas personas y a campesinos de la República Venezolana, haciendo referencia al combate de las últimas semanas en la frontera entre Colombia y Venezuela. En más noticias de Venezuela hoy, muchísima atención porque el histórico diario Nacional recibió otro golpe del chavismo que le pone la mordaza al periodismo, especialmente del periódico nacional en Venezuela con la decisión del TSJ chavista, condenan una vez más a la libertad de expresión al someter a un medio de comunicación a efectuar un pago exorbitante por solo no comulgar con Nicolás Maduro, sino por informar la verdad de lo que ocurre en el país. Es así como, atención amigos, porque el TSJ de Nicolás en su sala de casación ordenó a el Nacional pagar 237 mil petros, que se traducen en poco más de 13 millones de dólares calculados al momento del pago como indemnización por daño moral a Diosdado Cabello, atestando otro golpe del chavismo contra la libertad de expresión. El costo del petro es de aproximadamente 56,40 dólares y la orden responde a que el TSJ de Maduro declaró procedente de la segunda fase del abocamiento solicitado por el abogado Alejandro Castillo, apoderado judicial de Diosdado Cabello, hoy diputado del Parlamento de Venezuela que demandó al Nacional en agosto del 2015, después de que el rotativo aplicara una información del diario español ABC, que indicaba que el líder chavista era investigado por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico. En el 2018, en el entonces miembro de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño informó que el tribunal en Caracas falló a favor de Cabello y ordenó al Nacional a pagar mil millones de bolívares, es decir, unos 12.500 dólares en la tasa de cambio de la fecha como indemnización. Entonces, Carreño aseveró que si el pago de la indemnización no se hacía efectivo, Cabello procedería a hacer una medida de aseguramiento de las instalaciones del medio fundado en 1943 por el poeta venezolano Miguel Otero Silva. Cabello también interpuso demandas contra el accionista, directores, consejo editorial y dueño del periódico digital La Platilla y El Semanario tal cual, luego de que estos medios se hicieran eco, al igual que el Nacional, de la información publicada de la ABC. Esto señaló el medio. Han sido más de siete décadas que hemos estado del lado de los venezolanos con nuestros abnegados trabajadores, luchando para hacer resplantecer la verdad por encima de todo, denunciando hechos irregulares o celebrando acontecimientos positivos cuando los hemos tenido que hacer y reinventándonos para sobrevivir. En estas páginas que se transforman en web, den a mano de nuestro gerente general y un equipo de periodistas sorteando las inopinadas dificultades para confirmar que el Nacional somos todos. De otra parte, muchísima atención porque Juan Guaidó conformó una comisión para reestructurar el canal Telesur, que es el brazo ejecutor de la mentira del régimen. Según Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela señaló que el medio de comunicación ha funcionado como aparato desinformativo y censura a medios que no están de acuerdo con la dictadura. La intención es que la señal sea un espacio para honrar la democracia de la región. El líder opositor Juan Guaidó sustituyó este sábado a los cargos de una comisión que él mismo creó en 2020 y con la espera de quitar al régimen de Nicolás Maduro el control de la señal de su canal multiestatal Telesur. Mediante una serie de mensajes publicados, Guaidó, a quien varios países reconocen como presidente encargado de Venezuela, anunció que solicitó a su cercano colaborador Roberto Marrero y al periodista Eduardo Zapene desarrollar y coordinar esfuerzos para seguir adelante con la intención de reestructurar Telesur. En 2020, Guaidó designó a periodistas como Leopoldo Castillo y Larisa Patiño al frente de la Comisión para la Reestructuración de Telesur en los cargos de presidente y coordinadora respectivamente. Entonces, el Centro de Comunicación Nacional, que informa las decisiones que toma el gobierno interino de Guaidó, asegura presidir y señaló que la comisión pretende recuperar la señal de Telesur y colocarla al servicio de la democracia en la región. Y también el presidente interino dijo que los relevados Castillo y Patiño dieron pasos para enfrentar la censura y la desinformación y abonar en la información veraz. Sobre la situación que atraviesa Venezuela, si bien se desconoce qué labores hicieron frente a la mencionada comisión para quitar a Nicolás el control del canal, Guaidó también señaló que este sábado Telesur ha sido un brazo ejecutor de la mentira y que el aparato de desinformación y censura de la dictadura de Nicolás es una de sus herramientas para sostenerse en Venezuela y hacer propaganda en el país y en la región latinoamericana. Telesur fue fundada en 2005 y cuenta con la participación de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Es operado por el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, un conglomerado de medios estatales adscritos al Ministerio para la Comunicación Venezolana. Noticias de Estados Unidos hoy. Y cerramos con información de Estados Unidos. Muchísima atención porque el gobernador de la Florida de Santis se une a la lucha después de la censura en esta plataforma. El gobernador de Florida, Ron Di Santis, ha creado un canal en Rumble, una plataforma de videos alternativa luego de ser censurado por las Big Techs. El canal Rumble del gobernador republicano actualmente presenta un solo video de 45 segundos. De Santis no ha publicado ningún video en su canal en esta plataforma en tres meses. El gobernador de Santis es un defensor de la libertad de expresión desde hace mucho tiempo y ha estado a la vanguardia del esfuerzo por desmonopolizar las grandes tecnologías, dijo el director de Rumble, Chris Palowski, en un comunicado. Él comprende de primera mano la desconfianza de los estadounidenses hacia las tecnológicas y el peligro que representa para la libre expresión y los mercados libres. De hecho, esta red recientemente eliminó de la plataforma un video del gobernador y un puñado de expertos educados en la IFLIC que discutían las desventajas de los cierres prolongados relacionados con la crisis. Rumble, por otro lado, invitó a un diálogo cívico y sólido en la plataforma, incluida las percepciones y las experiencias del gobernador de Santis. A principios de este mes, la plataforma, sin previo aviso, borró archivos de una mesa redonda de Santis y científicos de Harvard, Oxford y Stanford que evaluaron los encierros como medida eficaz, como una medida ineficaz en contra de la propagación, comúnmente conocida como la nueva enfermedad y acusar a Big Tech de estar usando el opacamiento en contra de quienes piensan diferente al establishment. Llegamos a la parte final de nuestro video, por favor, denle manito arriba. Si le gustó este contenido, apóyanos también con su comentario, suscríbase a nuestro canal y activa la campanita roja de notificaciones. Dios los bendiga a todos ustedes. Un abrazo desde la distancia. Nos escuchamos en el próximo contenido.